El orden de este mundo es algo tan anodino que casi todo en él está permitido. ¡Aleluya! 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 Contesta, señor juez, y a mí me llama Señor de todo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dentro de unos instantes descenderé al son de las trompetas hacia los dominios de la gloria y de la muerte. El gran balcón es conocido en todo el mundo como la más honesta casa de ilusiones. Honesta. A este burdel vienen personajes de cierta asolvencia económica, porque, claro, es un burdel de lujo, digamos, es un burdel exquisito, en la que los personajes, los tipos que vienen aquí, no solamente quieren satisfacer sus necesidades eróticas, digamos, sino también sus necesidades metafísicas. Hay cargos, como el de obispo, general o juez, que en la vida constituyen el soporte de una mascarada que deben arrastrar por el fango de lo cotidiano. Aquí, la comedia, la apariencia, se mantienen puras y el placer intacto. Una mirada sobre lo humano que viene de la mano de Jeanette, que tiene para mí la genialidad de aportar con una belleza ácida la lectura que hace sobre la vida, sobre todo lo relativo a lo humano. Es una parábola del poder. Realmente, ninguno de ellos son lo que pretenden ser, pero funciona como tal de todo el mundo. Son todo lo contrario. Son todo lo contrario de lo que representan, en el que quieren representar. Me han dicho que están a punto de sitiar la casa. Los rebeldes ya han cruzado el río. Hay sangre por todas partes. Los que hoy claman por la paz y el orden solo quieren imponernos la guerra y el hambre. Pero para levantar una sociedad nueva tenemos que aniquilar antes la antigua. Por eso hacemos la revolución. ¡Muerte al capitalismo! ¡Muerte! ¡Viva la revolución social! ¡Viva! La situación empeora por momentos. La revolución crece trágica y feliz mientras esta casa se hunde en la muerte lenta. Las revoluciones muchas se han desprestigiado por sí solas, la verdad, porque no lo han hecho bien. Pero el espíritu de cambiar las cosas también está siendo muy aprovechado para el inmovilismo y para que nada cambie. Yo creo que Genet es un visionario, que es una persona que ya contaba esto hace medio siglo. La versión es fabulosa. ¡Espléndida! ¡Qué coña! ¡Es estupenda, sí! Hay una guerra afuera y creo que los personajes tienen dentro una batalla a muerte por tratar de identificarse con algo. La historia se hace con el único fin de que alguien escriba una página gloriosa y luego otro alguien la lea. Lo que cuenta es la lectura. Y la sangre derramada. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.